Ana Ogando, directora provincial de salud, indicó que han aumentado los puntos de vacunación para que la ciudadanía acuda a vacunarse. El Viracol Porán, gobernadora provincial, manifestó que han dispuesto de un personal calificado que se despliega por diferentes sectores aplicando las vacunas. Pedimos a la población a partir de los 18 años que acudan de manera masiva a vacunarse a los puestos que están fijos, pero que además van a estar también puestos de vacunaciones móviles, apoyados por el Infotet, que vamos a estar trasladando a los diferentes lugares. En la región este, en la región sur, en este fin de semana, contribuyendo a ese esfuerzo que está haciendo el gobierno por preservar la vida y la salud de los comunitarios. El lanzamiento de la jornada se efectuó en la Gobernación Civil de San Juan, donde asistieron funcionarios de la región. En San Juan, República Dominicana. Ángel del Carmen, Informativos Teleantillas.